Hace casi un año concebí este concierto y lo guardo de una manera especial en mi corazón. Fue un encuentro de gozo conmigo misma, con la artista que soy y la mujer que se realiza. El aplauso que recibí era un aplauso del vivir, era un aplauso del arte, a la entrega. Lo llamamos memorias del corazón y hoy, casi un año después, se los ofrezco con ese mismo corazón. Abrir este concierto con Juan Gonzalo Rose es darle un sentido íntimo, es ponerse en la parte más sensible de nuestra poesía. Era un poeta con alma y ojos de niño. Juan Gonzalo Rose en la poesía y Víctor Merino en la música le dan color y amor a esta canción, La Ventana Dormida. Ambos fueron mis amigos y me atrae cantarle a su dolorosa ausencia. No he inventado ninguna melodía. Los que amaron dirán, conozco esta canción y me había olvidado de lo hermosa que era. Y habrá de parecerles la primera canción con que soñaron. Por tu ventana dormida entra una rama de cielo. En esa rama llegó un trino, en esa rama llegó un trino, y en ese trino un secreto. Si te lo digo despiertas, y si despiertas no puedo. Por tu ventana dormida entra una rama de cielo. A tu ventana dormida viene a sumar mi lucero. Él ya conoce el camino, que lo conduce a su anhelo. Te mira sin que lo mires, te quiere sin que lo quieras. Sombra pegada a tu sombra, que te ilumina de veras. Te mira sin que lo mires, te quiere sin que lo quieras. Sombra pegada a tu sombra, que te ilumina de veras. Sombra pegada a tu sombra, que te ilumina de veras. Alejandro Romualdo, poeta de la generación crispada de los años 50, le dio sentido a mi rebeldía, a mi juventud con esa su voz poderosa. Romualdo adoraba jugar con la palabra. Le buscaba sus múltiples sentidos. Escribió este poema a su amigo pintor, Alfredo Ruiz Rosas. Donde le pide que no pinte color de rosa nuestro país. Si pintaras mi país color de rosa, serías un gran pintor para ellos. Si tus pinceles pasarán sobre mi país. Si tus pinceles pasarán sobre mi país. Tranquilamente, como la brisa de la plaza de la arena color de rosa. Y pintaras los árboles y el cielo color de rosa, y la tierra robada color de rosa. Y mi casa y mi corazón color de rosa, serías un gran pintor para ellos. Serías un gran pintor para ellos. Pero no pintes con un mismo color de rosa, las llagas de mi pueblo. Que tus pinceles pasen sobre mi país ásperamente. Como los vientos de la sierra, de la sierra color de furia. Y que pinten los árboles y el cielo color de rosa. Y la tierra robada color de llanto. Y mi casa y mi corazón color de fuego. color de combate, color de esperanza. color de combate, color de esperanza. color de esperanza. color de esperanza. Cardo o ceniza es como mirar en un cuadro la entrega del amor Ella pinta en sus palabras esa entrega y la fatalidad del alba Tiene la fuerza de saber que más allá del amor estará el amor Una inspiración de Chabuca en Tiempo del Andor ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel? Cardo o ceniza ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo ¿Cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo? Mi corazón si estoy de muerte Mi corazón si estoy de muerte Se quebrará mi voz cuando se apague De no poderte hablar en el oído Y quemará mi boca salivada De la sed que me queme si me besas De la sed que me queme si me besas ¿Cómo será el gemido y cómo el grito al escapar mi vida entre la tuya y la tuya? Así como el letargo al que me entregue cuando adormes que el sueño entre tus sueños Andes siempre ves mis siestas Mis esteros despiertan con tus ríos Pero, 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 pero ¿Cómo serán mis despertares? Pero, pero, ¿Cómo serán mis despertares? Cada vez que despierte avergonzada Cada vez que despierte, avergonzada Tanto amor y avergonzada Tanto amor Escuchar una milonga Y no sentirte negro es una hipocresía La milonga es el sabor y la cadencia En nuestra raíz afroperuana sería el panalivio Milonga de mis amores Oigo tu voz en garza de los acontes De una lírica guitarra Son milongas de otros tiempos yo te vi crecer Prendí de las bolleras de un bailongo guapo y rompero Como jamás ha de volver Nadie tal vez comprendió mejor las penas Ni el sentir de mi barriar Sin embargo te olvidaron y en el callejo Tan solo una guitarra te recuerda Criolla como tú Y en su gemir tiembla mi ser Y en su gemir tiembla mi ser Y en mi corazón lloran los amos Mi vida busca tan solo La tranquilidad del viejo barro Y encuentro todo cambiado Menos tu canción milonga mía El progreso ha destrozado Toda la emoción de mi arraba Quiero olvidar Y tú no estaban llenando de tristeza el alma mía He cruzado tantas veces ese callejón Tendo entre los labios un silbido alegre Y mi cantar emborrachando el corazón Era feliz Era feliz Entregada a las caricias De la única sincera Ya con una primavera que no floreció Milonga ya no puedo continuar El llanto me venció Quiero olvidar Y pienso más Y pienso más Vuelvo cansada de tu Y en mi corazón lloran los amos Mi vida busca tan solo La tranquilidad del viejo barro Y encuentro todo cambiado Menos tu canción milonga mía El progreso ha destrozado Toda la emoción de mi arraba El humor y la picardía La sabrosura de lo afro en la música brasileña Es para mí otra razón Para acercarme a su música Pero no quiero este disfrute sola He invitado al coro de la Escuela de Cañete Para que me acompañe El coco y el forró del nordeste del Brasil Donde se juntan lo africano y lo nativo ¡Gracias! 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 Pará Sweat El Caribe El Caribe siempre le habla a mis pies Le saca danza Y a mí que no me gusta Es casi un sufrimiento En esta versión canto juntos va oquende y palo mayinde Los invito a gozar El guaguanzón es un baile muy sabroso Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es Allá por la serranía que está lo que tanto quiero Esa es la crema mía caramba por ella muero Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es ¡Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es ¡Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es Dime, me llevan pa' la loma Me llevan pa' la loma y me llevan pa' la loma Me llevan pa' la lomita ¡Ay, qué rica la lomita! ¡Ay, qué buena la lomita! ¡Báilalo despacito y tú verás qué sabroso es 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 No, no, no. ¡Banalo! 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 Manuel Acosta Ojeda nos regaló las palabras de amor que necesitamos siempre para abrazarnos y sentirnos queridos. Compuso Cariño y también Canción de Fe, fe que necesitamos en estos tiempos difíciles. Antonio Quispe, un artista, un líder de la comunidad cañetana, canta conmigo estas memorias para todos. Dios me ha libertado del tiempo y del dolor. He pagado mi vida con sangre y juventud. Y ahora que soy libre para ofrecerme a ti, sin pedirte permiso, te hice esta canción a ti, cariño. Yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo. Cariño, allí no hay destino, ni llega el ladrido de la sociedad. Ay, cariño, allí soy la dueña, es la única parte en que lo manda Dios. Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni envidia, ese lugar soy yo. Cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni envidia, ese lugar soy yo. Dios me ha libertado del tiempo y del dolor. He pagado mi vida con sangre y juventud. Y ahora que soy libre para ofrecerme a ti, sin pedirle permiso, te hice esta canción a ti, cariño. Yo quiero llevarte a un lugar que solo conozco yo. Ay, cariño, allí no hay destino, ni llega el ladrido de la sociedad. Ay, cariño, allí soy la dueña, es la única parte en que lo manda Dios. Ay, cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni envidia, ese lugar soy yo. Ay, cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni envidia, ese lugar soy yo. Ay, cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni ac shrinking any time. Ay, cariño, allí no hay tristeza, ni miedo, ni miedo, ni miedo, ni laidy mucho. Yo creo que algún día la espina se hará rosa Y se hará luz la duda y el hambre se hará pan Si yo creo que algún día se morirá la muerte Y será la moneda de amor y de verdad Ese día el hombre será de color alma Y el odio arrepentido querrá volverse amor Los niños tendrán risa, los hombres tendrán paz Dios se volverá hombre y así se quedará Dios se volverá hombre y así se quedará ¡Gracias! Yo creo que algún día la espina se hará rosa Y se hará luz la duda y el hambre se hará pan Si yo creo que algún día se morirá la muerte Y será la moneda de amor y de verdad Ese día el hombre será de color alma Y el odio arrepentido querrá volverse amor Los niños tendrán risa, los hombres tendrán paz Dios se volverá hombre y así se quedará Dios se volverá hombre y así se quedará Mi madre adoró su amistad con Felipe Pinglo Y yo lo adoré cuando escuché sus canciones En homenaje a mi madre de Felipe Pinglo Horas de amor El jardín conventual Me recuerda el ayer Su bello surtido Me ha llenado de esplín La fuente que hay en él Testigo es de mi afán Por convencer de mi querer Candorosa y mística verdad Como busca la luz toda verdad Aunque la hago bien Ha de brillar limpia Ha de brillar limpidamente Atesorada en sus fulgores Para decirle al mundo Que lo amé con toda el alma Que fue puro nuestro y medio Lo adoré con loca ensoñación Así fueron las horas Inspirándome en tu imagen He vivido obsesionada Impresionada Al calor de tu mirada Hoy que ya no me guían Ni me brindan sus amores El vivir es un martirio Asiada me siento En esta ley de amor 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 Como busca la luz, toda verdad aunque la gobe Ha de brillar limpidamente, atesorada en sus fulgores Para decirle al mundo que lo amé con toda el alma Que fue puro nuestro y bien, lo adoré con loca ensoñación Así fueron las horas, inspirándome en tu imagen He vivido obsesionada al calor de tu mirada Hoy que ya no me guían ni me brindan sus amores El vivir es un martirio Asiada me siento En esta linda amor Si bien está dentro de los cantos religiosos de Navidad Caracunde es una canción que tiene humor e ironía Se la debe cantar como un juego pícaro y diría quizás hasta erótico Tendré razón Caracunde, 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 caracunde Qué lindo es el niño, señor Zacuse Caracunde, caracunde, caracunde Caracunde, caracunde Qué lindo es el niño, señor Zacuse Caracunde, caracunde, qué lindo ese niño señor San José A ti, Torito Pinto, hijo de la vaca amor A ti, Torito Pinto, hijo de la vaca amor Voy a sacarte un azúe, en delante tu señor Voy a sacarte un azúe, en delante tu señor Muchachita, quítate de ahí, que el toro te va a matar Muchachita, quítate de ahí, que el toro te va a matar A mí no me mata nadie, porque digo la verdad A mí no me mata nadie, y tampoco nos matará El negro ha salido al ruedo, en el ruedo el negro está El negro ha salido al ruedo, en el ruedo el negro está El negro no tiene miedo, que el toro lo va a matar Muchachita, quítate de ahí, que el toro te va a matar Muchachita, quítate de ahí, que el toro te va a matar A mí no me matará, porque digo la verdad A mí no me matará, ni tampoco nos matarán Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño, señor San José Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño, señor San José Caracunde, caracunde, qué lindo es el niño, señor San José Levántamelo María, levántamelo José Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré Levántamelo María, levántamelo José Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré Levántamelo María, levántamelo José Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré Levántamelo María, levántamelo José Levántamelo María, levántamelo José Si tú no me lo levantas, yo te lo levantaré Dedicada a esas mujeres que nos dieron una raíz a todos Las amas de leche que desde su regazo amamantaron con amor Más allá de lo trágico de la historia Por ellas tenemos tantos blancos que bailan como negros Atravesando la historia, la memoria De las fricas de esta tierra, mujer negra Me trajeron como esclava, trabajaba Y de mamar a sus hijos, los cuidaba Ojos manzos, risa clara, piel morena, fuego y agua Ojos manzos, risa clara, piel morena, fuego y agua Quien quiso tomar mi cuerpo quedó preso Parí fui tiñendo al pueblo color negro Quien quiso tomar mi cuerpo quedó preso Parí fui tiñendo al pueblo color negro Le presto mi risa, le presto mi fuego Le presto mi ritmo, me celebro Le presto mi risa, le presto mi fuego Le presto mi ritmo, me celebro Yo me celebro Le presto mi risa, le presto mi fuego Le presto mi ritmo, me celebro Le presto mi risa, le presto mi risa, le presto mi risa Le presto mi risa, le presto mi risa, le presto Quien quiso tomar mi cuerpo quedó preso Parí fui tiñendo al pueblo color negro Quien quiso tomar mi cuerpo quedó preso Parí fui tiñendo al pueblo color negro Le presto mi risa, le presto mi fuego Le presto mi ritmo, le presto Yo me celebro Le presto mi risa, le presto mi fuego, le presto mi ritmo, me celebro. Le presto mi risa, le presto mi fuego, le presto mi ritmo, me celebro. Le presto mi risa, le presto mi fuego, le presto mi ritmo, me celebro Le presto mi risa, le presto mi fuego, le presto mi ritmo, me celebro Yo te celebro, mi Zama Cueca, te celebramos, mi Mosa Mala, yo te celebro, mi Zama Cueca, te celebramos, mi Mosa Mala. Yo te celebro, mi Zama Cueca, te celebramos, mi Mosa Mala. Yo te celebro, mi Zama Cueca, te celebramos, mi Mosa Mala. Yo te celebro, mi Zama Cueca, te celebramos, mi Mosa Mala. Yo te celebro, mi Zama Cueca, te celebramos, mi Mosa Mala. Vamos que ya va llegando el día, que hay que engalanar las casas viejas. Toda la comarca es una fiesta, saludando al mar con melodía. Daniel Kiri Escobar, tus manos son de viento. Yo te celebro, mi Zama Cueca, te celebramos, mi Zama Cueca. Yo quiero que el hombre no muera de hambre, de odios, de olvido. No quiero que haga la guerra, yo quiero que llene sus manos con agua de cielo y luz del verano. Yo quiero que el hombre no muera, yo quiero que el hombre sonría, le cante a la sal de los días. Y que vayan sus manos de viento al surco de tierras baldías. Lleguen el camino y atrape la vida. Ven, vamos a hacer un mundo nuevo, con la juventud de la mañana. Es un arco iris, este sueño, la más bella flor en mi ventana. Vamos, que ya va llegando el día, que hay que encalanar las casas viejas. Toda la comarca es una fiesta, saludando al mar con melodía. Vamos, que ya va llegando el día, que hay que encalanar las casas viejas. Vamos, mi amigo, vamos andando el camino. Vamos, mi hermano, el camino está esperando. Vamos, mi amigo, vamos sembrando, sembrando. Vamos, mi hermano, vamos cantando, cantando. Vamos, mi hermano. Vamos, mi amor. Son de amigo, tus manos no son de viento, tus manos son de amigos, son de viento, son de amigos, son de viento. Dos son de amigos, son de viento, tus manos 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 son Dos son de a mí, dos son de a mí. Tus manos son, dos son de amor. Tus manos son. Siempre he pensado que en nuestra música el vals es lo romántico y el buen decir. Sobre todo el vals antiguo, cuando todos los compositores estaban enamorados de verdad. Erasmo Díaz, en Sincera Confesión, nos regala esta obra bellísima. Amar, sin pedir nada a la vida, rezanando mil heridas, así yo te quiero a ti. Con fe en la luz de tu mirada, en tu voz, en tus palabras, se ha formado mi querer. Tal vez, no he llegado a comprenderte, y en mi afán por adorarte, me olvidé de la ilusión. Perdón, perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Perdón, si he escondido una caricia, una frase, una sonrisa, a tu ansioso corazón. Aplausos Quiero, vida, que comprendas que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño. Que yo soy solo de ti y tú eres para mí la vida, la luz y el amor. Música Que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy solo de ti y tú eres para mí la vida, la luz y el amor Quiero vida como hombres, que nuestro cariño es tan puro como el alma de inocente niño Que yo soy solo de ti y tú eres para mí la vida, la luz y el amor La vida, la luz y el amor La vida, la luz y el amor En su espíritu más rebelde, Kiri Escobar hace esta canción a la lucha de los jornaleros de la caña Donde negros e indios se juntaron para sufrir y celebrar la vida Azúcar de caña Música Salgo de mañana a tumbar la caña Salgo de mañana a tumbar la caña Música Lucero del alba siempre me acompaña Lucero del alba siempre me acompaña Machete en la mano, chula de cañeras Machete en la mano, corazón de vi El río mi hermano, zafra mi destino El río mi hermano, zafra mi destino Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aromas de la caña Y esta noche en mi cabaña Y esta noche en mi cabaña Voy a bailar coa coa con mi mochero hasta hazaña 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 Él es de saña señores, paten el suelo Azúcar de caña Azúcar de caña Sombrero de paja Bula resongona Juguito huarapó Azúcar de caña Sombrero de paja Bula resongona Juguito huarapó Juguito huarapó Azúcar, azúcar Azúcar de caña Azúcar, azúcar Juguito huarapó clara Roncan los trapiches moliendo la caña Roncan los trapiches moliendo la caña Juguito guarapo quema mis entrañas Juguito guarapo quema mis entrañas Noche de la safra, luna de cañes Noche de la safra, luna de cañes ¿Cuándo será mío, mi valle mochero? ¿Cuándo será mío, mi valle mochero? Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Sale el sol tras la montaña Inundando todo el valle con aromas de la caña Y esta noche en mi cabaña Y esta noche en mi cabaña Y esta noche en mi cabaña Voy a bailar coa, coa con mi mochero hasta saña Con mi mochero hasta saña Con mi mochero hasta... Él es de saña, señores, parte en el suelo Azúcar de caña, sombrero de paja Mula resongona, juguito guarapo Azúcar de caña, sombrero de paja Mula resongona, juguito guarapo Azúcar, azúcar Azúcar de caña, azúcar, azúcar Júbito guarapo Azúcar de caña, azúcar, azúcar Júbito guarapo Azúcar, azúcar Una vez, caminando por nuestras calles de Lima Escuché la reacción de las mujeres molestas de los comedores populares Cantando No Valentín, con palo no vale Valentín Y era al presidente Valentín Paniagua Se me quedó grabada Llegó el flojo de Ramón Pagosa A la casa de Porfirio Llegó el flojo de Ramón Pagosa A la casa de Porfirio Abelardito está loco Y lo viene a visitar Abelardito está loco Y lo viene a visitar Cierra esa puerta, carame ese loco Cierra esa puerta Cierra esa puerta, carame ese loco Cierra esa puerta No Valentín No Valentín, con palo no vale Valentín No Valentín, con palo no vale Valentín No Valentín No Valentín, con palo no vale Valentín Non Valentín No Valentín, con palo no vale Valentín Más, con palo no vale Valentín Sí, no曾 antis Llegó el flojo de Ramón, Pagosa, a la casa de Porfirio Llegó el flojo de Ramón, Pagosa, a la casa de Porfirio Abelardito está loco y lo viene a visitar Abelardito está loco y lo viene a visitar Cierre esa puerta, caramba ese loco Cierre esa puerta Cierre esa puerta, caramba ese loco Cierre esa puerta No Valentín, con palo no vale Valentín 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 A sí no vale Fate, con palo no vale Valentín, con palo no vale Valentín, con palo no vale Valentín, con palo no vale늠, con palo no vale cooperation No vale Valentín Así no vale No, 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 no Con palo no vale No vale, no vale, no vale No, 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 no Con palo no vale Así no vale Valentín Con palo no vale No vale ti Cierra esa puerta No vale ti Oye, Valentín, Valentín, no, Valentín Cierra esa puerta, no, Valentín ¿Qué vas a hacer, Valentín? No, Valentín, no, Valentín, no, Valentín Vamos a despertar, Valentín No, Valentín, no, Valentín Del África llegó mi abuela vestida con caracoles La trajeron los españoles en un barco carabela La marcaron con candela, la carimba fue su cruz Y en la plantación de caña nació el triste y el socavón Dime, Sorongo, dime, Sorongo Tite Curé Alonso de Puerto Rico y Nicomé de Santa Cruz del Perú Dime, Sorongo, dime, Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de Congo Dime, Sorongo, dime, Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco, que lo que el blanco tiene de Congo Del África llegó mi abuela vestida con caracoles La trajeron los españoles con un barco carabela La marcaron con candela, la marcaron con candela, la carimba fue su cruz Y en la plantación de 좋다, la cariérodo Y en la plantación de caña nació el triste y el socavó Dime, Sorongo, dime, Sorongo Dime, Sorongo, que lo que el negro tiene de Blanco Que lo que blanco tiene de gongo Muchas gracias maestro por su talento La dirección musical de nuestro grupo Oscar Guaranga en el contrabajo Oscar Guaranga Oscar Guaranga en el contrabajo Dime Sorongo, dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco Que lo que el blanco tiene de gongo En el trapiche de ron El negro cantó lasaña El machete y la guadaña Curtió su mano morena Los indios con sus penas y el negro con tamborete Cantaron su triste suerte al compás de las cadenas Dime Sorongo, dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco Dime Sorongo, dime Sorongo Que lo que el negro tiene de blanco que lo que blanco tiene de bongo y me sorongo. La memoria de nuestro baile nacional está impregnada de nuestro mestizaje. Una negra con la cabeza adornada de flores y un compás al bailar nos dejó la elegancia de la marinera, Bartola. Música Ya salió bailar Bartol, ay, 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 toda ella, caramba, es marinera, Bartola, Bartola, ay, 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 toda ella, caramba, es marinera, Bartola, Bartola, qué gracia la que en árbol, ay, 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 quedó en aire, caramba, qué salamera, Bartola, Bartola, ay, 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 ya, salió a bar, caramba, bailar Bartola, 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 salmuera, malamina, brote en su risa, Bartola, Bartola, y como hechiza, Bartola, Bartola, salmuera, malamina, caramba, brote en su risa, Bartola, Bartola, brote en su risa negra, aquí va y guaragua, revuelve la pollera, caramba, y lucela en agua, Bartola, 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 ay, 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 ya, salió a bar, caramba, bailar Bartola, 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 brote en su risa negra, aquí va y guaragua, recogen la pollera, caramba, y lucela en agua, Bartola, Bartola, cepille el suelo finito, caramba, ay, qué bonito, Bartola, Bartola, ay, qué bonito, Bartola, Bartola. Aún me parece un sueño, aún no sé si es realidad Yo vi bailar a Bartola, por Dios qué preciosidad En el paseo qué garbo, qué manera de bailar Qué señorío, qué ritmo, por Dios qué preciosidad Cómo quiebra la cintura, ay señor qué agilidad Ya quisiera por ventura, alguien como ella bailar Cómo quiebra la cintura, ay señor qué agilidad Ya quisiera por ventura, alguien como ella, alguien como ella bailar Que viva la más amor y la gracia de mi tierra Cómo Bartola con donosura, sin sanguaraña, quién bailará Quién dijo yo, ay guacelizura, otra Bartola ya nunca habrá Cómo Bartola con donosura, sin sanguaraña, quién bailará Quién dijo yo, ay guacelizura, otra Bartola ya nunca Cómo Bartola no habrá Una de las expresiones latinas más importantes que ha influenciado una época en la música de los Estados Unidos Ha sido este tema instrumental de Mongo Santa María Que me atreví a poner una letra para cantarla Y le agregué la fuga del zum 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 dambaé El afro blues lo convertí en afro peruano Le hablo al mar del dolor Recuerdo el mar Quién soy yo Al amar me llama Yo no voy No quiero más La brisa trae un gran dolor Me voy al mar No al dolor La brisa llama Soy el sol La vida clama El perdón No pido más El viento trae libertad La brisa llama El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad. El perdón no pido más, el viento trae libertad.